Todo tuyo, todo tuyo beba ¿Te acuerdas de que yo ves que? ¿Y te acuerdas? ¿Uno tuyo? Tío, tío, dígale, ¿se acuerdas la vez que no le quise dar la feria de...? No, gracias ¿Te acuerdas? No, tampoco ¡Ay, papá! ¡No! ¡Ah, me duele! ¡Sáctela abajo! ¡Métela! ¡Ah mí te acuerdas! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Bueno, que el boi... ¡Inhala! Ahí viene una gran goeta ¡Ahí viene una gran goooool! Es estúpido, ¿no? Échale más, más. Eso es desprunte, todavía no terminamos. No, pero para el otro va, porque ahí sí, le sacó es igual que yo era. ¡Venga, paquita! ¡Venga, paquita! ¿Qué hay, tú? ¡Alto! No se crean, va. Es que es puro patrón, en serio. ¡Apa! ¡No, ya! ¡No te muevas! Tómale una foto. Ahí voy. Es que estoy tomando video. ¿Ah, estoy tomando video? Sí.